¿Qué tipo de negociantes pueden asociarse a la Conaco? Bueno, en general no hay requisito para ser miembro de Conaco, simplemente tener interés por el tema de hacer negocio, un emprendimiento. Pueden afiliarse desde una bodega hasta una fábrica, desde un comerciante pequeño hasta un comerciante que hace negocios internacionales. No hay requisito, lo único que nosotros estamos pidiendo es que puedan ellos también traer sus intereses, qué es lo que necesitan que Conaco haga para que también nosotros podamos gestionarlo con las autoridades de turno. Tenemos muy buenas relaciones con el legislativo, el ejecutivo, con presidentes regionales, con alcaldes, para hacer posible que los comerciantes tengan el aval o el respaldo o la complacencia o lo que se pueda hacer para que puedan marchar sus negocios bien y no puedan tener impedimentos. ¿Han contado ustedes con la presencia de alguna autoridad en este último evento que han realizado? Bueno, invitamos al decano y al rector de la Universidad de Centro de Convenciones de Lulais, los cuales también mandaron a sus representantes. Este evento es netamente no político ni por poses políticas, sino que lo que queremos es hacer algo por los emprendedores. Lo hemos hecho, hemos dado a conocer este plan piloto del Banco de Emprendedores y es así como estamos trabajando. Entonces, ¿se presentó lo que se llama este concurso, premio, cómo le denominas? Sí, este es el premio Emprende 2013. Es un concurso, ¿no? Es un concurso de ideas de negocio que lo hemos promocionado a partir de la presentación que tuvimos en Lima de la Universidad a las peruanas. ¿Qué es lo que van a recibir en la culminación y qué es lo que se calificaría para los asociados para que puedan acceder a este premio? ¿Cuáles son los requisitos? Solamente tener una idea de negocio que sea innovador, que sea creativo. O sea, algo no tradicional. Claro, algo novedoso. Lo cual nosotros, sí o sí, muy independiente de los cinco mejores ideas de negocio, todos los proyectos, todas las ideas son financiados. Sí, a nivel nacional. Por eso que estamos viajando en diferentes provincias promocionando este concurso, ¿no? Que es un concurso financiado, todo es gratuito. Y los interesados se pueden escribir a través de la página web o también visitando nuestro local central en la avenida Bancai 210. La página web www.conaco.p. Moisés, mira, el programa ya se terminó, mejor dicho el tiempo. Entonces, te voy a permitir un tiempo para que te dirijas directamente a los emprendedores, a los comerciantes de la provincia, de la región, y les digas con tranquilidad acerca de esto que tú has venido a promocionar. Bueno, sí, gracias por la oportunidad de poder dirigirme a todos los emprendedores de Chimbote, más que nada para que ellos puedan aprovechar esta oportunidad de que Conaco viene dándoles de crear oportunidades de negocio o de crear ese emprendimiento que estaban necesitando, ¿no? Desde las universidades y emprendedores en general, para que presenten sus ideas de negocio no necesariamente muy extenso, con una hoja bien planteada, lo que necesita, a través de la página web www.conaco.p o visitando a nuestro local central en la avenida Bancai 210, frente al Congreso de la República. Gracias, amigo Mario, por la entrevista. Y también pueden encontrarme en el Facebook, como Moisés Mieses Valencia. También van a ver todas las actividades que venimos realizando. Muchísimas gracias, Moisés, por estar con nosotros. Y muchísimas gracias a todos ustedes, amigos y amigas, por permitirnos ingresar hasta sus hogares. Esto es todo por el día de hoy. No se olviden de seguirnos siempre a través del Facebook, a Mario Alejandro Orbegoso Fajardo. Ahí puedes tú encontrar todas las noticias que nosotros tenemos siempre a través de Café 83. Así que la próxima semana tenemos más invitados. El día miércoles nosotros anunciamos quiénes son nuestros invitados. Muchísimas gracias. Que Dios les entregue siempre sus bendiciones.